¡Qué sentimiento! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! No puedo entender, no puedo explicarme lo que yo escuché ayer por ahí Que ya desde hoy, ya no debo amarte y que desde hoy tengo que olvidarte Comprende mi amor, no puedo dejarte, no es justo que ahora me digas adiós No te vayas, no te vayas Martín I, es sentimiento compadre, es sentimiento Música Que ya desde hoy, has decidido marcharte, no puedo entender, no puedo explicarme lo que yo escuché ayer por ahí Que ya desde hoy, ya no debo amarte y que desde hoy tengo que olvidarte Comprende mi amor, no puedo dejarte, no es justo que ahora me digas adiós Música No me dejes, por favor, no me dejes Música 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 Música